Bueno, y estamos con Marianela Belisario, también con Giovaccini, que no recuerdo el nombre, Natalia Giovaccini, la gente de salud del SIC de General Lagos. Qué desafío importante la habilitación del balneario en las costas de General Lagos, ¿no? Buen día. Buenos días, ¿cómo va Estela? Buenos días. La verdad que sí, un desafío, estamos muy entusiasmados con este proyecto Biolagos que estamos a través de la comuna hace unos meses trabajando muy fuerte y muy duro para llegar al verano y poder tener un espacio para poder disfrutar, bueno, como decían los chicos, no solo la gente de la localidad, sino de la región también. Y bueno, nosotros desde el área de salud lo que estamos haciendo es las capacitaciones de los primeros auxilios. Vamos a contar con un servicio de emergencia desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas. Va a haber una ambulancia con un paramédico postado en el lugar. Y va a ser la primera atención. Llegado la necesidad, que esperemos que no suceda, de tener una emergencia, de una derivación, vamos a trabajar a través del 107 con el servicio de emergencia. De acuerdo a algunas averiguaciones que estábamos haciendo, se va a delimitar muy bien la zona donde el bañista puede tener acceso y donde no. Bueno, les comento, Marian, ella va a tener toda la parte más técnica de medicina, yo por ahí estoy más en la parte operativa. Sí, está definido en dos sectores amplios. Bueno, esta zona va a ser la zona de pesca y de arrilleros, por donde puedan prender fuego. En el otro sector, que es el sector de balneario, van a estar los chicos a la vida. Y ya está limitado el lugar que vino Prefectura y marcó, donde la gente puede hacer uso de meterse a las aguas, ¿no? Claro. Yo pensaba, digo, el río es muy lindo, pero también es traicionero, como dicen, ¿no? Es decir, no tenemos una zona muy lisa, muy plana. Siempre hay irregularidades. Y se ha de tener precaución, por eso va a estar cubierto el guardavidas por día, más el servicio de paramédicos. Y, bueno, los chicos coordinadores, tanto Lula como el negro de Usamia, que son los coordinadores de Biolago, van a estar a disposición. No sé si querés agregar. Sí, lo importante es que estos espacios son espacios saludables, digamos, que tienen que ver con eso y que es de toda la comunidad. Entonces, esto de pensar las cuestiones que pueden ser peligrosas, es pensar, uno, en cuidarse y disfrutar de esos espacios que terminan haciéndonos tan bien para nuestra salud. Hoy justo participaba en una de las capacitaciones al equipo que va a trabajar acá en toda la zona. Y nos pareció importante pensar en aquellos cuidados que tienen que ver con la exposición al sol, la hidratación, tanto de aquellos que están trabajando, de parar un poquito, de tener en cuenta esto de que cuáles son los síntomas que pueden mostrarse ante un golpe de calor y cómo cuidarse como trabajadores y cómo la gente, a lo mejor que esté en estos espacios, acuda a ellos y cómo poder cuidarlos hasta que llegue el sistema de emergencia. Entonces, cuidar desde todos los lugares. Sí, y creo que la gente va a saber aprovechar estos espacios, ¿no? Y con algunas indicaciones que ustedes le puedan hacer, más el bagaje ya de experiencia que uno trae, de información, van a hacer que realmente esto pueda ser una apuesta segura y algo necesario, porque muchas familias en este verano no van a estar saliendo de vacaciones y esta es una opción más que agradable. Estela, bueno, hiciste justo mención a lo que pensábamos cuando pensamos en Biolago. Se pensó desde ese punto, de todas las familias que no iban a poder salir de vacaciones y, bueno, poder ofrecerle un espacio es muy amplio, hay 50 hectáreas aproximadamente que van a hacer uso. Y seguimos nosotros con el tema de la pandemia, tener el distanciamiento social, los cuidados, va a haber espacios marcados, que la gente tenga un espacio entre una familia y otra. Y al ser tan grande el lugar, se va a poder aprovechar. Y al aire libre, bueno, queremos disfrutar un verano que nos hace falta después del agotamiento que tuvimos en el 2020. Yo he pensado, digo, bueno, hay familias que con chicos chiquitos acá tienen mucha actividad para realizar, ¿no? Y dentro de lo que es la burbuja familiar, que le llamamos, el riesgo prácticamente al aire libre es cero. Claro, claro. Justamente, viendo la extensión del lugar, podemos pensar en eso, en cuidarnos, cuidar la salud, porque la pandemia, lógicamente, que todavía no terminó, que tenemos que estar cuidándonos, pero poder disfrutar de este espacio frente al río, al aire libre, distanciado, es impresionante, es buenísimo. No todo está prohibido. No, no todo. Chicas, muchas gracias. Gracias a vos. Te la gracias. Gracias.